Está todo bien, sí. Él tiene una versión y yo tengo una pregunta. A ver. La versión mía es que el representante le dijo ¿Para qué fuiste? Ay, ¿quién es el representante? Tengo la misma versión. ¿Lo puedo decir? ¿Quién es? Que es Adrián Loureiro. Genial. Amoroso, amoroso, amoroso. Si no me equivoco, perdónelo. ¿Para qué te prestaste a eso fue la frase? Yo te dije... No, pero nadie preparó nada. Eso te quería preguntar yo. De verdad. ¿Con qué...? No sé si había un fin o algo que venga como invitada. ¿Vos querías amigar o poner amigar o hacer una nota, Karina Mazocco? ¿Querés que te diga la verdad? Sí. Eugenia, nuestra productora, me dijo ¿Te molesta que invitemos a Karina Mazocco? Son gente que están en una lista importante. No, no, además es un figurante. Es una re-invitada. Y todos los niños no te vienen porque a la mañana temprano es muy difícil, hay que producirse, mirar cómo se levantó. ¿Vos sabés que yo hablé a la mañana y le digo ¿Vas a estar en un móvil? No, voy para allá, me dice. ¿Te diste cuenta, Carmen, que fue la única invitada que ella cerró la nota, se levantó y se fue y te dijo, bueno, me voy? Te saludó tres veces. Ella te saludó a vos porque se quería ir, no es como es de decir... Sí, se sintió incómoda, yo no la quise sentir. Después yo me escuché. ¿Y vos cómo te sentiste, incómoda o incómoda? Yo me quedé rara después... No, incómoda no. Yo me quedé rara después por ella. Digo, a veces piensa que alguien preparó algo. No, no, eso no. Pasaron lamentablemente todo lo que hay con respecto, es decir, Karina y yo, relación artística, porque no somos ni siquiera, no somos amigas, ni hemos trabajado juntas. Entonces, todo lo que hubo fue raspadita, ¿viste? Ese primer año de ella, y por eso se pasó eso, y yo no puedo decir, no, ya pasó, está todo bien. Bueno, pero ahora vos dijiste... Está todo bien, pero hay cosas que sí me dolió. ¿Vos dijiste? ¿Te sentís que la perdonaste o ya no te quedó algo? ¿Quién soy yo? No, bueno, descargaste lo que tenías adentro. Sí, pero yo a los dos meses ya me había olvidado. Bueno, échame, mi amor, vos le prometiste que vas... No estaba en mi rutina diaria. Carmen, vos le prometiste que vas a ir a su programa. Sí, no, yo le prometí... Si me invita... Te va a invitar... Y vos te vas a invitar. Sí, te va a invitar. Te vamos a acompañar. Vamos todos. Está todo bien que me invites. No, pero ¿por qué? También es como si ella fuera mala o la gente que trabaja con ella fuera mala. No, ahí está Ventura, ahí va a descansar. Hacen el trabajo que tienen que hacer. Pero es entendible, hacen el trabajo que tienen que hacer. Pero Carmen, si vos te sentís incómoda, si vos vas y te sentís incómoda, ¿harías de vuelta eso que hacías antes de abandonar el móvil? No, 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 hace mucho que no lo hagan. No abandono más. Únicamente que, bueno, me maltraten de una manera que sería imposible. No, pero te van a hacer un informe como... Pero para, antes eras más calentona que ahora, Carmen. Sí, está bien, que hagan todo. Y si está José... José Núñez. José Núñez. Núñez. José Núñez me va a... Te quiere muchísimo. Me adora, sí. Te quiere muchísimo, muchísimo, muchísimo. No te quiere tanto así. ¿Estás siendo aerónica? ¿Qué hagas, qué hagas? Qué linda foto. A mí me encantó. ¿Qué hagas? Y agradezco que haya venido. Me dejó el gorro y le dijo, acá yo soy la reina y vos la princesa. Pero se lo dije por la edad. No, pero después dijiste que eras un gancho. Sí, por la edad. Por la edad. Pero bueno. No, porque yo sea la... Yo nunca digo, soy la número uno, soy la mejor. No. Yo no soy decir eso. Le dijiste que pudiera que lo dijiste. Le dijiste al principio, qué poquito rating al principio. La mala. Ramá, vega, vega, levantada. No, pero también después le dijiste, empezaste por lindas. No, no empezaste, no. Trabajó de linda mucho tiempo. Y bueno, pero... Cuando era muy jovencita, porque es bella. Pero vos también. Viste una bomba, cómo no. Bueno, sí, trabajé en la revista. Pero yo no trabajé... A ver, ¿cómo explicarte? Demostrarme el cuerpo. Sí. Sí, trabajaste. ¿Cómo no? Demostrarme la ropa. El teatro. El teatro. Ropa, ella era una gran modelo. Ella empezó por belleza. Y después demostró que es una mujer inteligente, que puede llevar adelante un programa. Eso quise decir. El gran quebrosa fue en día 2, cuando es un programa muy divertido sobre sexo. Era muy interesante. Qué grande como era. Te quiero mucho, tarada. Tarada. Te quiero, tarada. Te quiero, tarada. Escuchame. Pero no, pero yo le dije que veía cuando hacía transformaciones con el doctor Blucher. Sí, también. Muchísimo. Grandioso sacar este canal. Ella creció muchísimo. Eso quise decir. A mí me gusta. Empezaste a trabajar de linda y pudiste saltar esa barrera, que es muy... El rejuicio, digamos. Barrera es un asesino. Por ahí. La pudo saltar. Lo que más le dolió, para mí, lo que más le pinchó fue esos cebollitos. Le dolió algo, me dijo que no, ¿eh? No, pero pará, pará. Lo que más le dolió es que le reboleaste lo de cebollita por la cabeza. Pero ahí tiene razón. Y no le dije nada a mi papá. No, tenés razón ahí, Carmen. Era un tema muy delicado. Bueno, se sintió dolida, Carmen. Tenía todo su derecho a decir lo que se sentía. Eso también se sintió dolida. No, porque yo ahora la busco y... Hay que cambiar de tema, Carmen. Cambiemos de tema. A ver, cambiemos de tema. Si quieres vender oro, brillantes y relojes a precios internacionales.